Hola a todos, mi nombre es Laura Saldívar, soy coordinadora del programa en la Asociación para la Conservación Ecológica de Islas de la Bahía, Capítulo Guanaja. El día de hoy les hablaré un poco de la importancia de la restauración de los arrecifes de coral para las comunidades isleñas, en específico dentro del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía. La actividad económica de los habitantes del Departamento de Islas de la Bahía está basada principalmente en la industria turística y la pesca artesanal, economía que a lo largo de los años ha ido en disminución, como es en el caso de la pesca artesanal en la isla de Guanaja, donde el pescador cada día debe alejarse más de la isla para poder obtener el producto pesquero necesario para el sustento de su familia. Sumado a la disminución de peces y a los daños causados en los arrecifes de coral, y ahora con la presencia de la enfermedad de pérdida de tejido en corales duros, causando estragos en los arrecifes coralinos, las comunidades isleñas que dependen de los recursos marinos costeros se encuentran en riesgo debido a que dependen de la salud de los arrecifes para sobrevivir económicamente, ya que muchas de estas familias no cuentan con más ingresos que los obtenidos de la pesca. Por lo cual, VICA trabaja arduamente en mantener la integridad de los ecosistemas marinos costeros, trabajando en conjunto con las comunidades mediante la educación ambiental, capacitaciones y entrenamientos para el manejo y restauración de arrecifes de coral. Esto con el objetivo de empoderar a las comunidades sobre los recursos que dependen económicamente. Nos enfocamos mucho en lo que es el cambio de perspectivas de las comunidades isleñas hacia los arrecifes de coral, por lo que es importante trabajar con las comunidades, ya que la restauración y protección de los arrecifes coralinos no es solo labor de una organización pública o privada, es trabajar con la comunidad para la comunidad y demostrarles la importancia de la restauración de estos ecosistemas para su comunidad, y el futuro de esta. Por ejemplo, VICA cuenta con los protectores del océano, quienes son miembros de la comunidad que se certificaron como Dime Master, esto como alternativa económica a la pesca. Ellos actualmente son las personas que realizan las actividades de monitoreo y conservación de los arrecifes coralinos, entre otras actividades de conservación. Por lo cual, los invito a integrarse más a las comunidades, ser parte de ellos, conocer la realidad de estas personas, y el entender o llegar a conocer por qué ellos ignoran la importancia de los arrecifes coralinos. Y no me refiero a solo dar charlas de educación ambiental, sino involucrarlos en la toma de decisiones sobre el área protegida. Trabajar en conservación, trabajar con comunidades, no es un trabajo sencillo, pero sí es un trabajo muy grato llegar a ver los resultados de todo eso que han trabajado con una comunidad. Los invito a seguir trabajando en lo que es la conservación, a seguir luchando por el futuro de nuestros ecosistemas marinos costeros. También los quiero invitar a ser parte de nuestro trabajo en el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía. Aquí dejo mi dato. Si necesitan alguna información, no duden en ver un correo. Muchas gracias.